Hola, con el ingeniero Endris Baños, quien es el subdelegado del INOTU en nuestra provincia, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Bienvenido y felicidades a todos los que tienen que ver con el ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con arquitectos, ingenieros civiles, para los urbanistas, por supuesto, en este Día Mundial de las Ciudades. Muchas gracias y agradecido de estar en este espacio de la familia de Gran Mesa. Hoy, precisamente, 31 de octubre, ya se adelantaba al inicio, es el Día Mundial de la Ciudad. Desde el 2014 fue establecido por la ONU y cierra nuestra jornada, que es la jornada de todos, o sea, la rectorea de todo el sistema de ordenamiento territorial, pero es una jornada abarcadora. Y no solamente, o sea, para hablar de urbanismo y de ordenamiento territorial, no hay que marcarse solamente en la jornada. Nosotros seguimos porque tenemos fechas importantes que se nos acercan. El día 5, el 511 aniversario de la fundación de la Villa, dos días más tarde, el aniversario 48, de la fundación de la provincia de Gran Mesa, o sea, la constitución con la nueva dirección política administrativa de la provincia de Gran Mesa. Entonces, nosotros queríamos aprovechar para, en el marco del cierre de la jornada, hablar un poco del tema relacionado con las regulaciones urbanísticas. Cuál fue su surgimiento, o sea, cómo se ha desarrollado, cómo se ha enmarcado, que lo vemos como un tema muy puntual, pero que se remonta a tiempo. La villa fue, se asentó en las márgenes del río, lo que provocó un desarrollo vertiginoso, pero también, por la propia valentía de los bayameses, todos recordamos que fue incendiada antes de entrar a entregar a manos españolas, y esto provocó varias pérdidas de inmuebles, de patrimonio arquitectónico que ya existían. Prácticamente casi toda la ciudad. Exactamente, y estamos hablando que eso, el acontecimiento de la guerra necesaria, todo el periodo de guerra, cuando culminó a principios del siglo XIX, solamente Bayamo contaba con cerca de 4.000 habitantes. Ya para el año 2019, perdón, el año 59, ya había aumentado la población a cerca de 29.000, y fue desarrollándose paulatinamente, ya con la división, el año 76, la nueva división política administrativa, y todo el proceso, la ciudad de Bayamo continuó siendo emisora de población. Y entonces, se fueron asentando de manera desorganizada, fundamentalmente en la parte de Bayamo, y esto provocó indisciplinas sociales, indisciplinas urbanísticas, y yo, flagelos y fenómenos que hoy tenemos y que nos corresponde organizar. Ya en el año, en el siglo XVIII, XIX, surge lo que es la propia disciplina del urbanismo. Serían los años, ¿cuál era el siglo XX? Estamos hablando del siglo XIX. Sí, pero ya por los años, o sea, surge con la propia fundación, por los años 1500, ya se comienza, o se tiene conocimiento de la creación del propio urbanismo, y entonces, el ordenamiento territorial un año más tarde. Desde esa época de la colonia, por ejemplo, todas las colonias de España se regían por las leyes de India, que, como podemos ver, todas las ciudades patrimoniales tienen un similar, la iglesia, la plaza, su trazado de calles y de vías. Los adoquines. Exactamente, es algo, o sea, ya desde esa época comienza un grupo de regulaciones que no conocíamos, que no conocíamos que eran regulaciones, pero bueno, que tributaban al ordenamiento territorial. Un trazado de manzana, vías definidas, los servicios concentrados en ciertas y determinadas zonas. Hoy, yo quisiera acotar algo, hoy las personas dicen, ¿por qué una licencia de construcción? Pero ya del año 1859 se estableció la obligatoriedad de los permisos de construcción o de la licencia de obra para cualquier obra que se pudiera, que se fuera a construir. Todo esto ha tenido una evolución en diferentes aspectos a nivel internacional y a nivel nacional. En el año 1960 se crea el Instituto de Planificación Física, que ha tenido diferentes nombres hasta el año 2022, que pasamos a nombrar el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Somos los encargados de ordenar, o sea, de todo el proceso del planeamiento y el urbanismo. Que su expresión más jurídica, para decir así, podemos llamarlo de una forma, son las regulaciones urbanas, que están, o sea, cada cabecera municipal de la provincia, incluido Guayamo, tiene unas regulaciones urbanísticas aprobadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ordenar el espacio físico. ¿Cómo lo ordenamos? A través de estas ordenanzas, estas normas, que están encaminadas para preservar el bien público por encima del bien, que a veces se ve por encima del bien personal, y a veces se ve un poco como que trabas, como que algo necesario, pero con el suelo tan finito como tenemos, y que es un recurso finito. Si no lo ordenamos adecuadamente, entonces corremos el riesgo de que las personas hagan o cometan cualquier tipo de indisciplina, en nuestras ciudades dejen de ser lo bellas que son. Así es, y bueno, se puede visualizar en algunas calles donde va la vía y se interrumpe porque hay una vivienda, es decir, una vivienda que se construyó en su momento fuera de lugar y que después crecieron más viviendas alrededor y hubo que desviar la calle. A veces uno dice, bueno, es la prolongación o es la continuación en quizá unos metros del cauce que llevaba esta arteria. Es el irrespeto de las normas urbanísticas que, o sea, toda ciudad lleva un planeamiento que no es más que los planes generales de ordenamiento territorial y urbanismo que también son aprobados por las asambleas municipales del Poder Popular. O sea, nosotros como sistema somos el organismo rector que nos encargamos de aglutinar la fuerza y de elaborar los documentos. Pero para que tenga, o sea, y en la ley 145, la ley de uso de suelo aprobada por la Asamblea en el año 2022, establece bien claro cuáles son las funciones de cada entidad y la obligatoriedad de estos planes de ordenamiento que deban ser aprobados por el máximo órgano legislativo a nivel municipal. Por ejemplo, en las aceras, disculpe, hay un ejemplo que quiero poner para ilustrarlo un poco más práctico. En las aceras a veces ponemos escaleras en lugares donde NODA debe ir porque viola la norma o sistemas. Postes eléctricos o de comunicaciones. Pero como decía al principio, esto fundamentalmente en la zona norte de Bayamo que fue donde comenzó el desarrollo que tuvo Bayamo, la creación en el año 30 de la carretera central y todas estas cuestiones provocaron este crecimiento. Así es. Bueno, pues entonces una vez más felicitar a todos los integrantes del INOTU y a todos los que tienen que ver con la planificación física, con la urbanidad o el urbanismo para que nuestras ciudades cada vez estén mejor reguladas y también más limpias, que es un objetivo que también tenemos en este Día Mundial de las Ciudades. Vamos a la pausa, luego estaremos recibiendo a Daniel Flores que nos tiene lista ya la cartelera para hoy. Seguimos.